Hola Joaquín, ¿esta casa es la casa de tus comienzos? Esta es la primera gran casa que hago, sí. Esta es la primera vivienda importante. Nada más terminar la carrera. A los siete meses, ocho meses de terminar, sí. ¿Cómo fue ese encargo de hazme esta casa? Pues fue... Esta mansión, ¿se puede llamar mansión? Realmente tiene escala para la ciega, sí. Tiene una escala fuera de lo ordinario, sí, sí. Pues fue un familiar muy próximo. ¿Un cheque en blanco y todo el tiempo del mundo? Sí, o sea, era paciente. ¿Cuántos metros tiene? 3.000 metros cuadrados, es una casa que no se puede tener como casa. ¿Qué porcentaje se utiliza de una casa así? Pues el 100%, fíjate, en este caso... ¿El 100% de casa así se utiliza? En este caso, los usuarios utilizan absolutamente toda la vivienda. También hay gente que recibe mucho. Al principio fue bastante traumático, ¿no? ¿En qué sentido traumático? Sobre todo por parte de la líder femenina de la familia. Fue porque no se acostumbraba a una vivienda tan inmensa, tan grande. No se encontraba porque, hombre, de vivir en una casa grande, a lo mejor de 1.000 metros, o sea, pasaba una... es el triple. Me la encontré llorando en la puerta de esa casa y me dije, por tu culpa, por tu culpa, me has amargado la vida. ¿Veis que en el centro hay un elemento que articula toda la vivienda, que es un cilindro, en el que se aloja anteriormente en una sala de televisión y en la comunicación vertical? Ah, aquí está la tele. Sí, es como un elemento recogido para que no haya sombras, para que no haya tal... Y, bueno, con una acústica fantástica, porque, bueno, siempre es un estudio acústico. ¿Aquí vive un matrimonio? Aquí vive un matrimonio con la gente de servicio. ¿Cuántas personas de servicio hay en esta casa? A ver, no sé. Seis, más unos conductores, más los mecánicos, no sé, puede haber como ocho personas. Esta es la zona de servicio, que es una zona muy amplia. ¿Dónde vamos? Nos voy a llevar a la zona del garaje, que es bastante espectacular. Era como un elemento que la gente no hace nada en los garajes, que yo tenía que hacer algo en el garaje. Es un elemento absolutamente diáfano y sin ninguna columna, ningún pilar. Es como muy escultórico, ¿no? Es la manera de trabajar del estudio, desde siempre, se inspiran en el mundo de la escultura. Los arquitectos son vanidosos. ¿Tú eres vanidoso? Tengo que ser honesto, sí. Reconozco que tengo mi punto de vanidad, por supuesto. Además, sería muy falso decir que no. ¿Dónde vamos ahora? Pues a la parte de arriba, a la parte superior, son tres plantas. Esta es la zona de invitados. Os enseño una habitación más espectacular, digamos. Son todas diferentes y tal, y esta posiblemente sea la zona de la vivienda que menos se utilice. La zona de invitados. Veo ahí una mantita eléctrica, que eso es de cualquier casa. La dueña de la vivienda, sé que duerme ahí la siesta todos los días y veo la tele ahí. Una habitación pequeña, pero bueno, pues... De invitados. De invitados, pero bueno, esto que estás prácticamente durmiendo en los árboles, ¿no? O sea, totalmente abierta, bueno, pues... Yo, que he dormido en esta habitación, te puedo decir que es una auténtica habitación. Porque te da la sensación que estás en el exterior. He venido varias veces y, bueno, algún día de nieve llega a un espectáculo. Ellos son... Les gusta mucho el mundo del arte y cambian probablemente 20 cuadros. La vivienda tiene una característica que es bastante curiosa, que luego me la han pedido. Tiene un sistema de toda la vivienda de cuelga cuadros, que tú puedes cambiar los cuadros sin hacer agujeros. Os voy a enseñar unas partes de la casa que a mí más me gusta, que es la biblioteca. Es que ahí, pues, el cuelga cuadros, no ves, el cuadro está colgado como un tece por abajo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Diseñamos la mesa, que es una mesa también que va sin patas. Va totalmente volada. Y mirad la cantidad de libros que lleva. Aquí nadie de la familia tiene vértigo, ¿no? Pues mira, no tienen vértigo. Y además, este es un elemento que me han pedido luego bastante gente. Y que además me decían, pero si se ve, si se puede ver desde abajo, si una mujer va con falda. Y yo sabía que es absurdo, tendría que ir con falda andando así, para que se le vea la ropa interior. Sí, bueno, menos mal quedamos los dos con pantalones. Pero no, que no se veía nada. Pero ha sucedido el caso, ¿te consta que ya ha sucedido el caso de...? No, no sé, una dama, si sabe andar, no se ve absolutamente nada. ¿Los dueños de esta casa eran vecinos de Beckham? Eran vecinos de Beckham. De hecho, Beckham vino a ver esta casa. Hizo una oferta, una muy buena oferta. Por eso sé que no está en venta, porque en ese momento... A la oferta de Beckham, el dueño de esta casa, se supo resistir. Porque, bueno, mediáticamente Beckham hubiese salido en tal... Claro, tu casa la hubiese tenido Beckham. Claro, pero bueno, al final Beckham alquiló la casa de Ana Feñeriz. Joaquín, nos vemos en tu casa. Perfecto. Vamos para allá. Si por algo se caracteriza la finca, es por su exhaustiva seguridad. Es un complejo blindado las 24 horas del día. Es antipaparazzi e infranqueable al 100%. En este momento, sin ninguna duda, es la mejor urbanización... No solo de Madrid, sino, bueno, por fin y luego de España. Y el gran éxito de la finca ha sido la seguridad. Y que todo está rodeado de un doble perímetro, rodeado de zonas verdes... Con lo cual no se pueda acceder nunca a las viviendas. En Bordantada hay dos garitas. Una donde el residente, digo, el visitante tiene que parar... Y da todos los datos. Los que tenemos vivienda, pues tenemos un procesador... Hace que se abra automáticamente. ¿Quiénes son tus vecinos, Joaquín? Gente con muy alto nivel adquisitivo, empresarios... Deportistas de élite, financieros... ¿Por qué no se pueden decir nombres? Pues, obviamente, por un tema de seguridad. ¿A quién les has hecho casa? He hecho casa desde Fernando Hierro, Raúl, Miche Salgado... El Zapataqui, Fonsi Nieto, Zidane, Carlos Sainz... Raúl. Raúl. Es curioso que nos dé importancia que le hayamos hecho la casa a Torres o a Zidane. Al final, es increíble el mundo del fútbol. Hace que hasta te convierta en bueno o malo. Los jugadistas se creen que te hacen un favor. Están muy acostumbrados a que todo el mundo le rinda pleitesía. Son los grandes héroes de esta sociedad. Las viviendas en general cuestan de 8 a 12 millones de euros aquí. Al que quiera comprar aquí, mucho dinero. Mucho dinero. Desde hace más de 100 años, la realeza, la aristocracia y la alta burguesía española... A ver...